Soy un infecto, así es como me llaman Soy alguien con vida, que nadie lo reclama Soy el efímero, que vive y no nace Soy el que te pregunta, por qué lo hace Si te gusta reír, si te gusta vivir Porque a otro ser, se lo ha de prohibir Ok, comprendo, soy un problema Pero por favor, no merezco esta condena Yo no río, tampoco lloro Pero de silencio, solito me ahogo Me torturas, después me aniquilas Como si nada acaba con mi vida No me gusta eso, pero qué puedo hacer Si condenado a morir Antes de nacer Qué bien se ven los niños jugando Cómo es posible que tú quieras matarte Eso es algo que no tienes perdón Tú eres personas que no tienes corazón Ven, entristece que pienses así Porque lo vas o jamás será feliz Tendrás en tu mente un cargo de conciencia Por asesinar a un ser con inocencia Ponle oído a eso que te digo Porque elimina a tu propio hijo Sangre de tu sangre por ti he creado Eres un ser humano, no seas tan maldada No podrás reír, pensarás en él Y la conciencia te vas a remorger Oye mami Déjalo vivir De gran guancho Música 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 Perdona si no te agrado Quizá no soy bueno, tampoco soy malo Quizá ahora no me quieras Y matarme lo que quisiera Estoy aquí y soy parte de tu cuerpo Tendré tu nariz, tus ojos, tu pertaña Te lo prometo si la vida me salva Estoy en tu vientre y puedo escuchar Pum, 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 pum Que no deja de sonar Es el pum, pum, pum De nuestros corazones Que juntos hacen música en combinaciones Oye Pulto Gonzalo Báblalo, déjalo vivir Si te gusta reír, si te gusta vivir Porque a otro ser se lo ha de prohibir Ok, comprendo, soy un problema Pero por favor, no merezco esta condena Ok, comprendo, soy un problema Pero por favor, no merezco esta condena Oye, nena Te dije que lo deje vivir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!